Cuando se pusieron a hacer la obra esta del centro recreativo a nosotros especialmente nos cerraron el paso por donde salíamos y nos están obligando a pasar por este pasillo de acá y siempre que llueve se nos inunda todo el pasillo a la casa de ella le entra agua directamente adentro de la casa y son dos o tres metros que el agua se llena hasta más arriba del tobillo y no se puede salir, mi novia ya perdió dos o tres días de trabajo porque no se puede salir porque levantaron el suelo y entonces no tiene salida de agua y se inunda todo ahí abajo antes nosotros salíamos por el costado de la plaza y si bien había un poco de barro se podía salir, ahora directamente no se puede salir nosotros hablamos con el encargado, desde que empezaron nos vinieron a pedir permisos nos vinieron a avisar de toda la obra que iban a hacer y yo cada dos o tres veces, siempre que quería modificar algo venía el encargado que se llama Alejandro, no me acuerdo el apellido y siempre veníamos discutiendo con él qué era lo que iban a hacer ellos nos dijeron, o sea son problemáticas que yo le plantee a él y me dijo que le iban a solucionar tres cosas eran básicamente, una que pusieran una red para que no tiraran la pelota para allá porque eso es otro problema que tenemos que cada dos por tres, siempre todos los días vienen a jugar los chicos muchas veces no tiran las pelotas para allá nosotros tenemos dos perros, hay veces que los perros la agarran y le hacen pedazos la pelota y bueno después nos empiezan a tirar en piedra, nos han venido a amenazar también porque nos rompen las pelotas, porque el perro rompe las pelotas y esa es una, después el otro es el pasillo que está lleno de agua directamente no se puede salir, mi novio ya va perdiendo tres días de trabajo con el presentimiento y todo y la otra es el portón, porque nos cerraron, viste que nos cerraron la salida allá y el encargado Alejandro nos dijo que nos iba a poner la red que nos iba a arreglar este pasillo y que nos iba a poner el portón acá y bueno ya terminaron la obra y preguntamos acá en el playón y dijeron que no iban a venir más y bueno acá en mi casa siempre el patio se me llenó de agua, pero adentro no entro nunca y ahora la última lluvia que hubo que llovió fuerte, me entró adentro de casa el agua y que nos hagan la vereda, el desagüe y el portón de ellos que fue lo que quedó sin hacer y que ponga la red, el cancha ahí ¡Gracias!